¡Suscríbete al canal! Los desafíos heroicos me parecen Complicadísimos No sé por qué, tío En los Kingdom Hearts anteriores, mira que me he pasado los 3 Kingdom Hearts anteriores En nivel veterano No me habían costado tanto Como en este juego, hay algo Hay algo que me está complicando un montón No sé si es que no me hallo con los héroes O no me hallo bien con las torres, y no sé cuáles escoger Y cuáles poner y tal Pero me está costando la vida pasarme los desafíos, tío Pero la vida, ¿eh? Así que nada Vamos a seguir, ¿vale? Habíamos dejado este a dos estrellas Tengo que repasármelos, ¿vale? Para avanzar, pero bueno, vamos a avanzar Aldea norteña, campaña ¡Maldición! La batalla ha hecho que el hielo de los rápidos se resquebraje Y ha mermado mi terrífico ejército Tenemos que demostrar a los norteños que mi ejército sigue con fuerza aún así Tenemos su aldea en la palma de la mano ¡Asáltala, conquístala y coge todo lo que puedas! ¡Haz que se arrepienten del día en que se interpusieron en nuestro camino! Vamos a jugar con el Gul'dan del Mercadona, ¿vale? Con Mortemis, que me gusta mucho, por cierto No me gusta mucho el guardaespaldas putrido Porque considero que dura muy poquito Dura creo que 15 segundos o menos Y las unidades invocadas duran más que él Pero bueno, para bloquear alguna unidad grande y tal Mola mucho porque además pega en área Eso está bien Estoy por quitarle un punto y darle otra cosa a una de las demás habilidades De hecho lo voy a hacer Me sobran 4 puntos que se lo voy a dar Controlar la mente Zombies Los enemigos cerca de Mortemis pierden un 20% de sus resistencias mientras estén a su alrededor Esto no está mal, la verdad Vale, se lo voy a dar a tope Aunque Mortemis al ser ranked Igual no lo aprovecho del todo, pero bueno Vamos a intentar, a ver si sale bien ¡Uh! ¿Esto qué es un boss? Vale, aquí a ver qué tenemos ¿Este es Odor? Ese es Odor Avienta a los Draugers Aguanta el portón, hold the door ¡Hostia, que los he invocado! Guerreros caídos revividos por fuerzas mágicas En pie para luchar una última batalla Lento, resistencia a la magia media ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! Cálmate, cálmate, cálmate No voy a invocar eso ahora, tío ¿Y no hay nada más? ¿Aquí? En la pesca De estas puertas van a salir bichos, ¿no? Vale, por aquí vienen berserkers, cazadoras y salvajes Tenemos dos entradas Correcto, podemos hacer un bloqueo aquí Vamos a poner... No voy a utilizar más hornos por ahora Merserkers, cazadoras... Es que no sé muy bien qué poner, ¿eh? A ver, los arqueros nunca defraudan... Yo soy el único rey del norte Esto me imagino que es un boss, ¿verdad? Aquí no puedo poner esto porque no puedo ponerlos a defender aquí Un bloqueo aquí va a estar bien ¿Podemos poner un mausoleo? Venga, vamos a probar así Aunque me he olvidado de defender por la derecha y seguramente me vengan por la derecha Qué salvajes 12 a 18 Quitan un montón, ¿eh? Tiemblas de frío ¿O es que tienes miedo? Pierde la armadura Mira, mira, se ha quedado en nada, ¿eh? ¿Qué rango tiene más o menos Mortemis? ¿Lo de Laura? Más o menos este rango, ¿no? Este rango, este rango Es un rango muy corto, ¿eh? Hay que acercarse mucho para que pierda la armadura ¡Eh, me matan a Mortemis! Lobos glaciales ¿Qué podemos poner por la derecha? ¿Podemos poner? Una defensa Va, me lo han matado, no me he dado ni cuenta Me lo han matado y no me he dado ni cuenta, coño Un poco débil también Mortemis, ¿no? Eso de que tengan que poner esa melee para que les afecte el aura Igual no me sea muy útil ni eso Coño, la lluvia de hachas esa que me ha tirado ¿Lo habéis visto? Como que no me ha hecho mucha gracia Eso que me ha tirado Vale, yo creo que con esos orcos ya defiendo por la derecha, ¿no? Al menos estos lobetes Depreador helado, lobo glacial Tiene que acercarse mucho para poder reducir la armadura Mira, aquí ya no se la reduce No, no, quita Móvete, móvete Jeje, control mental ¿Dónde va? Yo pensé que el control mental atacaba a los enemigos, pero no Lo que haces es huir Decepcionante Cuidado Dios Lo que pega, ¿no? No Se está complicando un poquito la hueá por aquí Eh, level 6 No vamos a invocar al golem Cuidado Está guay el efecto ese de miedo Está bastante guay Oso de guerra, cazadora salvaje Mmm Vale, no menos Tengo Eh Madre mía, loco A reducirle un poco la armadura El rayo cada vez hace más daño, eh Me gusta Me gusta, me gusta No me desagrada el gulden este No me desagrada, eh Para nada Voy a mejorar esta El charco ese de veneno mola un montón Dios Quita un montón Depredador Lobo Bruja Voy a tirar esto aquí Hay que matar a ese oso Vale, por este lado yo creo que con estas dos torres ya puedo hacer bastante daño, eh Aunque esto tenga defensa física Se encarga el mausoleo Se encarga el mausoleo Me gustaría mejorar lo tope, eh Vale, muerto Nice Bien, 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 bien Hijo, no te pongas ahí Vale Eh Igual pongo un horno aquí Igual Aquí renta un horno, ¿vale? Porque cubre todo esto Ahí rentaría un horno Cuidado Voy a abrirlo Para que seguramente los Draugars Eso me dan Me dan dinero, ¿verdad? Si los mato Me recupera cooldown, ¿no? Bueno, ha recuperado algo de cooldown Igual lo he liado, ¿no? Nah, se mueren, se mueren, se mueren Vale, salvajes del norte Oso de guerra, casadora del norte ¿Qué? ¿Las brujas estas se van a morir o qué? El mausoleo me gusta mucho Mucho O sea, que es de las torres caras, tío ¿Esto será un boss? Yo supongo que sí, ¿no? Cuidado Tengo que mejorar a estos ya, tío Vale, menos para que no mueran Con la salva de flechas Mueren instantáneo, tío Vale, cuidado Guivernos Y dragón saltarín Dragón saltarín Dragón saltarín Vikingos a lomos de dragones Que pueden sobrevolar a los enemigos Durante un corto periodo de tiempo Vuelo durante un corto periodo de tiempo Hostia, eso es muy molesto, ¿no? Mira, mira, mira Cómo se elevan ¿Cuánta vida tienen? 264 Ah, no tengo para matar Los guivernos azules No tengo para matar Guivernos azules Gente Putada Nada, tío Otra puta fase Que se me va a escapar Las tres estrellas ¿O qué? Espero que no Vale Yo creo que ya Me encargo, ¿no? Vale Puede que ya se encarguen Aquí No Se ha escapado uno Casi se escapa otro Pues nada Creo que he perdido las tres estrellas Otra vez Por no tener buena defensa Por aquí Horas me vienen por aquí También, no te creo El problema es el guiverno este ¿Vale? Hay que seguir mejorando aquí ¿Qué defensa tienen los guivernos? No tienen nada, ¿verdad? Yo creo que no tienen nada Vale, buena Oleada 8 Últimamente no estoy consiguiendo Las tres estrellas En el primer try Ni de coña, tío Vale, salvajes Lobos Osos de guerra Buena Vale, buena Creí que se me escapaban, coño No está fácil Me hace falta bloquear aquí Bien, coño Ese orco me acaba de salvar el culo Posiblemente se muera Pero bueno Socorro No vi lo que me venía He tenido que adelantarla He tenido que adelantar oleada Bueno, y esto es porque consiguen Ah, claro Estos no pueden pararles, ¿no? Buah, chaval Este es el héroe del primer juego, ¿no? Algo así me habéis dicho El Berserker O que está en los primeros juegos Algo de eso Vale, tengo el mausoleo a tope A ver Mierda, me lo han matado y no me he dado ni cuenta Me lo han matado y no me he dado ni cuenta, tío Vale, casado Nada, se va a escapar este Nada, si no se puede parar De hecho se va a escapar un montón ¿O no? Uf Ah, que ya venía troleada No me he dado ni cuenta de la troleada Hay que mejorar los orcos, ¿eh? ¿Qué me falta, tío? Me está faltando mucho de algo, ¿eh? Guerrero con el capitán 25 de daño Regeneración de vida no me interesa El mausoleo, sí Un espectro adicional Gárgola guardián El control de un enemigo Cada 23 segundos que combatirá a tu lado Durante un rato Vale, esas cosas me gustan Voy a invocar una gárgola, ¿eh? Que la gárgola menos me da un poquito de De bloqueo ¿Qué tiene la gárgola? No lo puedo ver 16 a 24 No está mal Depredador, lobo Berserker Valkyria Una gárgola más Venga Tomar el control Venga Guardiánas del mundo espiritual Pueden revivir a los aliados caídos Para una última batalla Vaya Valiente zorra ¿Cuánto tiene? 480 de vida Full armor Hostia, el bloqueo que tengo aquí, ¿no? Ah, levanta Levanta Draugars La cabrona Pues lo que os decía Valiente zorra Va, pues se muere ¿Queda? Venga, un capitán Capitán mola un montón 300 de vida 14 a 21, ¿eh? Es bastante Cuida, cuida Mejor atrás Atrás, atrás, atrás Cuida con los Berserkers estos, ¿eh? Un capitán también por aquí Berserker, cazadora Depredador Eh, les doy daño Vale, ¿cuánto tienen los orcos? 16 a 25, tío Es un montón, ¿eh? Mis Berserkers molan un montón, tío Regeneración Regeneración Puede estar bien Voy a poner regeneración, tío Hostias Hostias Estoy fuera, ¿eh? Estamos fuera, ¿eh? Se me muere el héroe Demasiadas, tío Demasiadas unidades ¿Qué es esta locura? Guivernos Vale, que aguanten estos por aquí Depredador Guivernos Cazador Aquí me falta daño Voy a poner un mausoleo Es un poco fumada esto, ¿no? Esta fase Dios bendito Dios bendito Mira todo lo que viene por aquí Hay tres osos ahí pegando No, se escapan, tío Se me escapan un montón de enemigos Se me escapan muchísimos enemigos Uso de guerra Berserkers Ay, Dios mío Voy a sacar las dos estrellas Pero creo que dos como máximo No más Miradla Mis orcos aguantan muchísimo Pero Mira esto, tío A ver si el matar automáticamente Instantáneo que diga Me salva el culo Dios bendito, tío Rápido, rápido, rápido Rápido Vale Este ataque aquí es Dios, ¿eh? Voy a poner el cuervo Para que me ayude con los dragoncitos Vale, ya está Ya está Nos lo pasamos Por favor, que no sea vos Si vos estamos Dun Mira, solo hay una Valkiria Las gárgolas están muy bien, ¿eh? Y los orcos están rotísimos 216 a 25 Mira qué fuerte es este tío 25-37 Bueno, se cura pues está fuera de combate ahora, claro Toma Vale, vos Uff O se pira ¿Se está pirando? ¿Se está pirando o viene el combate? Ah, no, se ha pirado Dos estrellas, claro No iba a poder sacar tres Ni de coña Pero ni de coña Nueva torre Boomer duendes Y nuevo héroe El tramín Buah, dos estrellas, tío Joder, es lo que me está costando, ¿eh? Vale A ver, héroes Tramín Bueno, ha subido tantos niveles En el combate Puedo darle Lo de corromper la tierra a Jesucristo Y... Un zombie más, ¿no? Vale, me gusta Tramín El cerebro sin igual Tras los inventos más ingeniosos De los belicistas Ha resultado ser una parte esencial De la campaña de Bethnan Y merece la pena invertir fondos Para dar rienda suelta a sus ideas ¿Qué hace este tío? Coloca dos bombabots en el camino Estas bombas detectan Corren hacia los enemigos Y les inflía en 40 años Al impactar Tramín ve un trago de nitroglicerina Y aumenta su velocidad de ataque Durante 6-7 segundos Lanzo una granada aturidora A un grupo de enemigos Y los aturdo durante un segundo Y disparo un aluvión de misiles A los enemigos Inflía 35 años por misil 6 misiles de 55 cada uno Esto es muy bueno, ¿eh? Lanzo una caja al camino Con 5 bombas Las bombas avanzarán por el camino Al impactar Infligirán 120 daños A cada enemigo Hay uno que hacía Más o menos lo mismo, ¿no? Creo que era en el Origins En el anterior O en el Frontiers No, era en el Origins Que hacía algo El Tramín este Lo probaremos en el siguiente episodio Ahora quiero Me gustaría darle esto, tío Me gustaría mucho darle esto Para probarlo, ¿sabes? Bueno, puedo quitarle esto Ah, no, si lo tengo ya El Impacto del Alma Libera ahora espectros adicionales Bla, bla, bla Vale Pues nada Cuando pasemos al siguiente nivel Tendremos esto Porque le quitaré estos puntos Y se los daré aquí Y tenemos la Torre De los Boomer Duendes Si un golpe no lo mata Dos seguros hacen el trabajo Estos duendes lanzan boomeranes Que golpean a todos los enemigos En el camino Dos golpes por uno ¿Qué hace? A ver Los ataques de los Boomer Duendes Tienen probabilidad de aturdir al objetivo En cada golpe Los Boomer Duendes lanzan un boomerang enorme Cada unos segundos Cada unos segundos Lanzan una colmena a un enemigo Y le infligen daño al objetivo Y a los enemigos cercanos Eh, están muy guapos, ¿no? ¿Qué podemos quitarnos? Voy a quitarme esto Voy a quitarme la de fuego Aunque tengo ya mucho físico, ¿no? Aunque me gusta mucho más esto Me gusta más el mausoleo Que la Torre de Fuego, ¿eh? Aunque la Torre de Fuego hace más daño Lo que pasa es que el mausoleo carga más almas Tiene bloqueos Que son las gárgolas Está muy guay Lo que el mago está guay también Pero bueno Eh, ¿intentamos algún desafío? Esta fase con desafíos Tiene que ser jodidísima, ¿eh? Me ha costado un montón, ¿eh? Normal Imagínate que un desafío Voy a intentar este, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo Y ya probamos a Timing Timing se llamaba en el siguiente episodio Por aquí me vienen Alquimistas Arañas mecánicas Vale, esto hay que defenderlo de alguna manera, ¿no? Las arañas mecánicas son pequeñas Pero son muchas Habrá que poner, supongo Alguna Torre Defensiva Vale, y con eso Pondremos también un mausoleo aquí Horno El horno no me convence Voy a poner un mausoleo aquí Alquimistas Tienen mucha resistencia mágica Por lo cual vamos a poner Vamos a poner los boomer duendes A ver qué tal Doble boomer duende Y por aquí guardias martillos Vale, un poco de defensa aquí Vale, vamos a probar así Estima que el Gul'dan sea tan lento, tío 14,80 Quita un montón Vale, las arañitas estas Yo creo que me va a faltar daño por aquí Tiene pinta de que ahí va a faltar daño Faltar daño con las arañitas Ahora el rayo Ahora el rayo sí que hace bastante El rayo ahora sí que hace bastante Vale, si tengo este lado controlado Me siento tranquilo Y los alquimistas estos Bueno No está siendo un problema La izquierda no está siendo un problema Están defendiendo bien los zombies Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta 7-14 Pero pegan en la ida y en la vuelta ¿Pegan en la ida y en la vuelta? ¿El boomerand? Geomantes no, tío Alquimista, guardia martillo Hostia, geomantes son un puto problema, eh 14-26, vale Geomantes son un problema Son los que cuando los bloqueas Ganan muchísima vida A ver, no es lo peor que me puede venir Pero bueno Quitan bastante, eh Quitan un montón Alquimistas, qué pesado No es el mejor rayo Pero mira, casi lo mato, eh Eh, aquí, aquí Bien Voy a mejorar esto a tope, eh O mejoro esta Voy a mejorar esta Ataca, hijo Vale, buena Le pegan en la ida y en la vuelta, creo, eh Bueno, no sé No sé si le pegan en la ida y en la vuelta, eh Igual me lo estoy inventando Vale, por la izquierda no me va a entrar nadie Mmm, se me escapa No sé si podrán con ellos, así que vengo con él A ver qué hace Hacía lo de Lance Boomerang enorme Probabilidad de aturdir Y una colmena Vale Bueno, un montón Vale, hay que tener cuidado por este lado, eh Que los ingenieros y los bocabots estos son un putísimo asco Yo os lo digo, eh Pero bueno, esta colmena yo creo que se lo va a esmurfear a todos Y aquí podríamos poner Podría poner otro mausoleo, yo creo Que son resistencias físico Estos tíos A pesar de la resistencia física Mira, mira, todo lo que le ha quitado, eh Me gusta, me gusta Me gusta mucho esto Me gusta mucho el Boomerang, tío Me gusta mucho Una torre de Boomerang Igual hay que darle esto Lo de Aturdir Quiero probar la colmena Quiero probar el Boomerang grande Voy a probar Aturdir Voy a ponerle esto Hostias, no te creo Vale, el Super Boomerang También quiero verlo Dios, lo que viene por aquí, chaval Tuve que haber tirado el rayo aquí Vale, esto me va a costar la partida Yo creo, eh Tiene que haber tirado el rayo aquí, tío Esto me cuesta la partida A ver, bloquead, 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 bloquead Vale, le he invocado instantáneo Porque necesito el rayo, eh Bueno, espérate Está yendo bien, eh Está yendo bien Estos mueren fácil Aguanta más, aguanta más el rayo todavía La colmena Estos son bastante fáciles de matar Voy a tirar esto aquí Un poco meh el rayo ese, la verdad Bastante meh Igual tuve que haber mejorado sexta Oye, 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 oye Se complica aquí un poquito, eh Necesito ayuda Se me escapan los Necesito ayuda aquí, eh No, se me escapa por la derecha Se me escapa por la derecha Igual cometí un error mejorando esa torre, eh Igual tuve que haber mejorado otra cosa Pero bueno, me ha gustado muchísimo la torre de De esa, tío De Boomerang Me ha gustado un montón Voy a volver a intentar este Este se me complica muchísimo Este me pasa el desafío de hierro Pero el de heroico Me resulta muy complicado, tío Muy, muy complicado ¿Cómo hacemos esto? Matón, alquimista Ingeniero Los ingenieros son débiles a la magia Y los alquimistas son débiles al físico Vale, voy a poner La de Boomerang aquí Y hay que poner un poquito de bloqueo también Y ahora hay que poner bloqueo aquí también Y aquí habrá que poner A ver si así Es que esto es durísimo, tío Me falta algo por aquí Algo de magia, eh Me falta un mausoleo ahí Sí, hace daño en la ida y en la vuelta En la vuelta hace menos daño Pero hace igual Mola mucho Como te, como te Un mausoleo aquí va a estar bien Es que luego habrá que defender también por la derecha No paran de venir por aquí, tío Todo el rato Vale, buena Que se muera, por Dios Ahí está Se pone feo por aquí Es que llega un momento ya que me saturan, tío Los enemigos Hay que mejorarlo Vale, buena ¿Ves? Ahora me vienen también por la derecha Guardias Bicicópteros Geomantes Es que ya Ya no me da No me da basto, eh Todo Vale, los bicicópteros me los cargo con este Esta torre aquí es perfecta para los bicicópteros Mira, tres flechazos muertos Luego vendrán estos Los de aquí dentro Vale, y con bloqueo me lo hago, ¿no? Hasta que pueda poner torres Uy, casi se escapa Geomante ese, tío Bueno, no es el mejor rayo, pero Evitamos que esté Ahí está, perfecto Vale, me gusta un poco la distribución que tenemos Oleada dos Y por aquí defendemos así Está bien Aquí tengo que poner algo más, eh Aquí debería poner No sé si poner otro boomerang Bueno, un horno aquí está bien, ¿no? Ataque en área Y coge toda esta zona, así que Creo que no está mal Geomantes Ingenieros Pistoleros Quiero aleviar esta torre Este rayo aquí me gusta Mira todo el CD que ha recuperado Ha recuperado un montón de CD, eh Claro, con todos los que he matado Vale, el geomante este va a ser un problema Yo creo, eh ¿Cómo mato yo el geomante este, gente? Es que el geomante va a tener que bloquearle, eh Quiero o no 2000 de vida y todo lo que tú quieras Pero tú hay que bloquearle Si no, no me lo hago Vale, buena Lo tira para atrás y se lo va cargando Let's go, Gul'dan Le quita un montón, eh, el Gul'dan Se lo esmurfea el solito Vale, tenemos otro mausoleo Lo cual es maravilloso Voy a mejorar eso también Si controlo esta zona Creo que es la más problemática Me siento tranquilo, eh Más geomantes Pistoleros Cuidado con eso, eh Me da igual que bloquee Ah, cuando la turda pierde el beneficio Uh, esto es super counter de los geomantes El guardaespaldas Es super counter Porque los tunea y pierden la transformación Vale, cuidado por aquí, eh Cuidado con los Bokabots estos Mirad, ve El tío se transforma Pum, lo aturde y la pierde Qué bueno Vaya counter, ¿no? Joder, guardia martillo Geomante Joder, chaval Estoy aguantando Vale, me gusta la configuración Que hemos montado Me gusta mucho Vale Esto lo defendemos Viene otro por aquí Vale, sencillo Voy a guardar el golem Para el geomante Vale Está haciendo bastante daño esto, eh Mira Pum ¿Cuánto hace? 25-31 Bien Este horno aquí me ha dado la vida Ese horno me ha dado la vida An arrow to your knee Vale, por ese lado está controlado casi Mierda Diamante Tienen muchísimos, ¿no? Vale A ver Por estos dos lados está controlado la cosa Esto está ganado también Muertos los dos Dios mío Ah, que viene otra oleada más Que era la oleada 5 Me acabo de dar cuenta Que todavía queda una oleada más Igual debería darle esto Vale, Gul'dan Defiende por aquí los geomantes Mételes fiar o algo Joder, vienen más todavía Vale, muertos Vale, muertos Igual tiene que haber mejorado esto Bien Bien, está controlado, ¿no? Dentro de lo que cabe Gul'dan, hijo Haz algo Ahí sin hacer nada, cabrón Vale Vale, por aquí está controlado ya Este desafío me parece jodidísimo, chavales Pero jodidísimo, ¿eh? Bueno Me parece sin duda El desafío más difícil que hemos jugado Bien, 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 bien Va, ya está Eh, Gul'dan casi sube al 8, ¿eh? Bueno, aún tiene tiempo Yo le llamo Gul'dan ya, de cariño Casi sube al 8 el Gul'dan Este ataque es muy bueno, ¿no? Lo de aturdirles Porque como Va y vuelve El daño Pum Pum Nos lo pasamos Dios, lo que me ha costado Este desafío Es que no tenéis ni idea De todas las veces Que lo he intentado, ¿eh? No tenéis ni idea De todas las veces Que lo he intentado Ha sido jodidísimo Vale, pues ahora Tenemos que pasarnos Es en 3 estrellas Y estos desafíos también Esto lo hicimos Más o menos bien, ¿vale? Me gustan mucho Las torres que tenemos Pero bueno, ya está Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito No tenéis ni Ky Вас No tenéis ni Kyu Escribíj самом Gracias por ver el video